Música Bueno gente, disculpenme la cara, pero estoy un poco recién amaneciendo acá en Arica con este frío y este es pues el terminal internacional y este es el terminal rodoviario, bueno una copia de Brasil, un rodoviario en Brasil pero la cosa que bueno, este terminal es donde llegan la gente que viene proveniente del sur de Chile o de Santiago por la capital y este terminal por ahí internacional es donde, bueno vamos a recorrer un poco de Arica para por ahí pues conocer un lugar muy importante para por ahí en la historia para todos los peruanos, vamos Voy a caminando para el morro de Arica, como pueden ver ahí atrás y pues la impresión de la ciudad, mi impresión es que igual hace años por ahí es una ciudad pueblito, muy digamos, nos parece una ciudad de frontera comparado a Tacna o a otra frontera que conozco por ahí como que el movimiento es muy, no sé, muy bajo ¿no? Bueno, vamos a ir, vamos al morro arriba Una plaza de armas más, estamos en el centro histórico de Arica, en el norte de, bueno, en el norte de Chile y sur de Perú y acá con esta vista del morro tenemos allá la plaza Vicuña Maquena, bueno, esta plaza de centro se divide en tres sectores la plaza Vicuña Maquena, la que ven allá, donde estoy parado es la plaza Cristóbal Colón y donde estoy, allá, bueno, allá es la plaza de armas supuestamente, muy, muy particular estas plazas, estas plazas pero bueno, Vicuña Maquena, bueno, es un historiador chileno, muy importante, también ex diputado, ex embajador y bueno, podría hablar muchas cosas más, aunque claro que el hombre por ahí, un poco que hablaba, no tengo también el Perú pero acá, en la plaza Colón, bueno, no sé por qué le han puesto plaza Colón si Cristóbal Colón nunca, pero nunca vino y llegó por estos lares y lo peor que, bueno, cuando Cristóbal Colón supuestamente descubrió América ni siquiera sabía que era un nuevo continente, ni siquiera sabía que era América, bueno, son cosas de la historia pero con este fondo, miren, del morro, el hermoso morro de Arica, ahí está la bandera chilena ondeando en lo alto y allá, pues, plaza de armas, ¿no? ahí está la catedral San Marcos wow, por ahí le hace falta un pequeño mantenimiento, pero muy bonita dime, peruano, ¿qué se siente ver el morro? tan cerca, pero a la vez tan lejos esta es la Casa Colón, la que devolvieron por el Tratado de Paz con Chile, pues ahora es consulado, supuestamente el Perú necesita, no mucho Perú se, digamos, tiene la la potestad sobre el mantenimiento, pero bueno está muy bonita la casa vamos a la Plaza de Armas esta es la ciudad de la eterna primavera, aunque ahora estamos en invierno este es el Mirador Virgen del Carmen, ya estoy a medio camino del morro y de veras, si dices que bueno, uy, qué fácil está esto bueno, a ver, hazlo con una mochila de ese tamaño y con ese peso no, pues vale sacrificio, si Bojero Gnesi a sus casi 70 años o un poco más subió el morro y Alfonso Ugarte también se sacrificó, pues yo mínimo, ¿no? tengo que subir, pues para conocer un poco más la historia claro que bueno, ya se subió anteriormente, pero este video es dedicado para todos ustedes que están viendo el canal, y pues quieren ir allí, sentir esto, ¿no? esta nostalgia, ¿no? que yo la estoy sintiendo por ahora bueno, vamos siguiendo, vamos yendo arriba, siempre arriba y por cierto, este lugar también es, bueno, como un centro arqueológico de la cultura chinchorro, unos activos habitantes que, pues, vivieron acá hace miles de años y eran buenos pescadores hasta bueno luego, en el tiempo del Incanato por ahí también esta fue zona también del Imperio Inca fue, bueno también invadía por los Incas y pues, wow ya saben la historia, vamos ya y por fin llegué lo que es al Morro de Arica miren todo esto wow ahí está el Cristo de la Concordia curiosamente el hito número uno el de la división de Perú y Chile en las fronteras se llama también hito de la Concordia y bueno, acá a la altura del Morro bueno, flamea ahora la bandera chilena y wow tal vez en uno de estos sitios por ahí como se llama Fonsugarte por ahí se haya lanzado en este sitio del Morro y de veras que a uno le lleva una nostalgia tremenda ¿no? esta ciudad pues que ha pasado más de Chile definitivamente en el tratado de 1929 pero antes hubo un tratado del de Ancón que puso fin a la guerra en la década del 80 del siglo XIX y digamos como decía un historiador peruano la guerra mejor dicho un también y un este batallador de sus tiempos la guerra no la ganaron ellos la perdimos nosotros aunque debería ser la guerra no la ganaron ellos los chilenos sino la perdieron los limeños porque el lima es la clase política la élite que dirigía ese tiempo ¿no? y claro con sus aspirantes también a acodearse con ellos entre ellos un señor llamado Pierola estoy hablando de política tal vez pero bueno es importante rememorar para no caer en los mismos errores por ejemplo que también el mismo el mismo Chile también ese tiempo también no es que tampoco sea un estaba en un digamos un bloque unido también hubo discrepancias recuerden que Chile también entró en una feroz guerra civil luego de la esta guerra ¿no? con Perú ¿no? y justamente se dio por bueno las ambiciones de cada grupo de poder ¿no? cada grupo cada personaje ¿no? y eso es lo que acontece con toda Latinoamérica no es que Perú y Chile seamos enemigos no eso es bueno nos han hecho creer muchas veces tanto en la educación por ahí en ambos países pero generalmente yo veo que el enemigo común de todos estos países latinoamericanos y hasta ahora como veo viajando por todos los continentes es solamente uno la clase política y la élite corrupta de arriba si no mírense porque a pesar de más de ciento casi ciento cuarenta años del término de la guerra del pacífico ¿por qué Perú y Chile aún siguen viviendo en el tercer mundismo? y no es que digamos esto digamos sea algo digamos para sacar pecho ¿no? porque veo protestas por aquí protestas por allá en ambos países y como que la población no está muy bien ¿no? muchos muchos problemas ¿no? por eso la guerra no debería ser entre países sino la guerra debería ser contra la pobreza acá desde el morro de Arica por ahí si eres peruano chileno por ahí miras esto por ahí puedes leer la historia en ambos bandos y por ahí te darás una idea ¿no? puedes leer a Vicuña Baquena desde el lado chileno también puedes leer a Abrazadre por ahí a Caivano también puedes leer también a muchos historiales chilenos si tienes problemas por ahí pero siempre por ahí te vas a dar una idea amigo que por ahí las ambiciones de uno y otro bando nos hicieron digamos pelear ¿no? entre dos países hermanos y bueno pues ojalá que esto no se lo va a repetir y podamos vivir en paz ¿no? como buenos vecinos miren acá hay un museo del arito chileno allá están los cañones los recuerdos y wow es la bahía de Arica la eterna primavera wow que nostalgia en un tiempo que no pude pasar pero siento nostalgia tanto por el lado peorano como por el lado chileno no sé por qué porque de veras bueno como te vengo diciendo vengo pasando por todo Chile y wow siento una apatía una especie de tristeza melancolía no sé por muchas problemáticas sobre todo económicas ¿no? wow el sueldo no alcanza la jubilación hasta el perro la FPS te lleva parte de tu sueldo es increíble ¿no? y bueno espero que todo mejoren las cosas para ambos países y pues gente esta fue la caminata hacia el Morro de Arica una caminata por ahí desde la rodoviaria o terminal por ahí una hora muy muy ligera la subida yo lo hice con todas esas cosas pero bueno ya toca a ti por ahí seguir el ejemplo de 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 Alfonso Ugarte del mismo Rosánez Peña y muchos muchos seres que dieron su vida en este lugar por un Perú muchas veces ingrato que una Lima muy centralista que recuerden que en plena en plena batalla de Arica o previo a la batalla de Arica en vez de armamentos el señor Pierola que bueno arequipeño claro pero pegado a las élites criollas prácticamente un charlatán más que a las finales terminó siendo digamos absorbido por la élite limeña nunca envió armamentos y no envió pura ropa no más nunca envió ayuda y encima cuando llevamos el ejército de sur que defendía toda esta zona de tanto Arica tanto Tacna todo esto bueno recuerden que en Lima a través de sus voceros sus diarios ellos celebraron la derrota peruana como si fuera una victoria para ellos y bueno quienes son sus herederos ahora de Pérola de Prado de esos traidores de esa élite peruana criolla adivinen la confía si no no me creen bueno pues lean la historia una punto de Ararica rumbo a Tacna acá desde el terminal que cansado no me creen 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 haciendo cola para pasar control migratorio acá salida de Chile y entraba a Perú muy horror la cosa los nueve se pasó el control migratorio de salir de Chile y entrar a Perú y pues si hay un poco wow mató a mí en mi cara no y de veras que un poco demora no hay que tener un poco de paciencia a veces ponen un montón de ventanillas pero al final solamente atienden dos y para imagínate un número de buses que vienen wow pero bueno ya estamos cerca este es el camino hacia el Perú pues ya estamos cerca amigo y me despido gente si quedas hasta acá dale like del amor al video y suscríbete que es gratis y apóyase este mundo de emprendimiento que no tiene aficionado de Andachi One ay adiós morrito de Arica ay que feliz me siento de subir a lo nuevo a ti es mi segunda vez bueno espero que no sea también allá en la tercera bueno hablamos gente hablamos Bolognes y allá está su casa allá también está el centro bueno allá voy vamos a la tercera a la tercera